¿Cómo se siente esta experiencia de conectar con el público a través de los autos? Todo algo muy novedoso realmente, recién estábamos sintiendo la vibra de la gente que ya se está preparando acá con sus autos. Ya están tocando bocinas, haciendo luces y bueno, eso nos pone de buena onda, nos motiva. La buena onda, la buena vibra, eso no deja de estar. ¿Cómo le trató también esta pandemia a los músicos? Ustedes me imagino muchas finanzas también para hacer música en vivo y para el público sobre todo. Bueno, sí, la verdad que estuve hablando con varios colegas y cada uno tiene una opinión bastante diferente al respecto. Personalmente sí, tengo una gran abstinencia de escenario, no te voy a negar, pero fue muy productiva para mí el encierro porque me conectó con otra parte musical mía de autoexploración, de componer canciones, estoy preparando mi EP que va a salir si Dios quiera a fin de año. Así que me conectó con esa otra parte que tiene que ver con la creación, así que saqué el lado positivo a la situación. Bueno, ¿cómo recibieron la noticia que iban a participar de este autorreci histórico? Eso, histórico, súper histórico porque es el primer recital del país en esta situación, bajo estos protocolos de cuidado. En todas las redes sociales y en todos los lugares en internet de las páginas oficiales están los protocolos como deben ser, paso a paso. Y bueno, muy contenta, muy motivada, no me acuerdo tu pregunta. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo recibieron la invitación? Bueno, y conmigo se comunicó Víctor Álvarez que trabaja en la parte de municipalidad de este evento. También están los del Parque del Conocimiento trabajando mucho en esto, poniendo todo de sí, mucha responsabilidad para llevar a cabo esto con mucha meticulosidad, si se quiere. Así que bueno, contenta de haber recibido ese llamado y contenta de estar acá. La verdad que nosotros, como decía Nicole, hoy estamos probando y nos sentíamos raros, raros, porque hace cuánto que no estábamos con un sonido de esta categoría. Y bueno, nos hacía falta, nos hacía falta. Así que nosotros, desde acá ahora, aprovecho para mandarles un saludo grande a los músicos que algunos la están pasando muy mal, porque vivían de esto, viven de esto. Y bueno, esperemos que todas las oportunidades se empiecen a dar a partir de este evento tan importante que para nosotros realmente nos abrió las alas otra vez, porque si bien estamos produciendo pequeñas cosas, pero no es lo mismo estar en la casa esperando o tocando en streaming. La verdad que estamos muy contentos por esta invitación, gracias a la gente que está organizando todo esto, así que recontra agradecido. ¿La conexión con el público ya es diferente? La conexión con el público creo que es lo más raro ahora, ¿no? Porque vamos a tener que tratar de llegar lo más cercano posible a sus corazones, porque la verdad que no, aunque esté transmitiendo por las radios, por las redes sociales, creo que tenemos que demostrar, o sea, buscar la otra parte de lo que hacíamos antes, ¿no? Que estaban ahí haciendo un pogo, lo que sea, bueno, ahora a bocinazos, a, bueno, a lo que sea, ¿no? A aceleradas, bueno, pero vamos a ver cómo nos va. ¿Qué va a ofrecer el rito arriba del escenario? El rito hoy ofrece canciones propias, algunas canciones de lo que estamos reproduciendo ahora, ahora. Vamos a ver si podemos publicar también, transmitir un video de un videoclip que lo hicimos en estudio, así que, y también un par de canciones de la trayectoria del rito, de covers, como soda, y bueno, eso. A ver el tiempo, que nos alcanza el tiempo. ¿Cómo fue la preparación antes del recital? ¿Ensayaron antes? ¿Cómo? Claro, encima, el organizar el ensayo, ya sabés, o sea, es como volver a, che, ¿cómo era esto? O sea, cuatro horas estuvimos, cuatro horas produciendo Armando para un tiempo cortito, o sea, aparte de eso, bueno, cada uno también en sus casas estuvo planificando el show. Te agradezco por esto. Gracias a ustedes, bueno, esperemos que les guste el show. Totalmente, esa es la idea. Si hoy todo sale bien, si nosotros también como músicos pasamos un buen mensaje y damos una buena imagen, la idea es que esto continúe, si el público también cumple con todo el protocolo, digamos, la idea es que esto tenga una permanencia. ¿Cómo fue el tiempo de cuarentena de ustedes en la música? Mucha reflexión, mucha reflexión. Son tiempos difíciles, ¿viste? Pero que hay que amoldarse porque la vida vale mucho más que cualquier ruptura de una cuarentena, digamos. Entonces hay que ser respetuoso y respetar mucho a la gente que hace la cuarentena estricta y, bueno, y tratar de analizar un poquito también por qué se llegan a estos momentos, ¿viste? Creo que es todo un tema que cada uno lo procesa de una forma distinta. Yo me imagino para componer, para repensar sobre la banda, ¿no? Sí. Hoy vamos a arrancar con un tema que se llama cuarentena, porque justamente compusimos un tema que está pensado en eso, ¿viste? En lo que nos sucedió. Tiene partes graciosas y también en una parte de la letra que es un poquito triste, pero está bueno porque esto fue una cosa así. La cuarentena tuvo sus momentos, ¿viste? Durante el día todos tuvimos nuestros momentos, estábamos contentos, otras veces no tanto y así, pero siempre fue muy cambiante. ¿Cuál es el mensaje para los misioneros que son amantes del rock? Y bueno, que disfruten del recital de hoy, lo pueden seguir también a través de las redes sociales, lo pueden ver también otros días y que ya volveremos, que ya volveremos con los recitales, con todo. Vamos de a poquito y, bueno, la idea es cuidar a nuestras personas mayores y hacerlo mejor para toda la sociedad. La corte del señor Manga, en la historia también de la pandemia, también la primer banda en la provincia y en la región también, en tocar en vivo para más de 100 personas. Sí, tal cual, en el país. Yo estuve hablando hoy a la mañana con unos periodistas, amigos que trabajan en Buenos Aires y no lo podían creer. Y lo van a seguir por el streaming, ¿viste? Van a ver el recital, incluso le pasaron el dato a las productoras de allá de sus canales, ¿viste? Así que sí, sí, es la primera experiencia a nivel país. Creo que también a nivel Sudamérica, porque se hizo en Europa, pero acá en todo lo que sea Sudamérica y en toda América creo que no se llegó a hacer todavía. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, muy gentiles.